Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad Está con ustedes como de costumbre a esta hora Alberto Franco Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Ariana Tanca Maquiavelo, politóloga guayaquileña Graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Ganadora del Premio Jóvenes en la categoría Ensayos Políticos con la publicación La caída del populismo en América Latina Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ecuador Libre y es directora de OMA Estudio En esta edición de Mesa de Análisis vamos a revisar sobre los gobiernos latinoamericanos de derecha cuál es el plan de los nuevos líderes que lograron desplazar al instaurado socialismo del siglo XXI y ver si es que podría reinventarse de alguna manera a la izquierda Bienvenida Ariana, gracias por venir Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí Antes de iniciar con el desarrollo de la entrevista veamos un reportaje preparado por el Departamento de Opinión y Noticias sobre los nuevos líderes de la derecha en Latinoamérica Antes del 2017, Argentina, Perú y Brasil mostraban tendencias políticas que se repetirían en América Latina Argentina, luego de tres mandatos presidenciales de izquierda de los Kirchner los electores se decidieron el 2015 por el empresario Mauricio Macri En Perú, luego de un gobierno de centro izquierda del presidente Ollanta Humala el elegido en 2016 fue el banquero Pedro Pablo Kuczynski salpicado el año pasado por el escándalo de corrupción de Odebrecht En Brasil, luego de más de una década de la izquierda en el poder la expresidente Vilma Rousseff fue destituida el 2016 por el legislativo en medio de señalamientos de corrupción a su partido Tras el impeachment, asumió Michel Temer del partido conservador Movimiento Democrático Brasileño En Ecuador, Lenín Moreno resultó electo en respaldo a su antecesor Rafael Correa Sin embargo, Correa se ha declarado opositor del mandatario por haber traicionado su proyecto político En Chile, la derecha regresó al poder de la mano de Sebastián Piñera quien ya presidió el país del 2010 al 2014 El candidato opositor Alejandro Giliere, quien prometía continuar con las políticas de la presidencia de Michel Bachelet, no logró movilizar el voto de la izquierda y en segunda vuelta perdió más de 8 porcientos porcentuales En Honduras, el Tribunal Supremo Electoral le dio al presidente Juan Orlando Hernández una ventaja del 1,59% contra el candidato de la oposición que encabezó la alianza de izquierda Salvador Nasralla Esta cerrada contienda dejó incertidumbre que nubla el resultado final en el país centroamericano La misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos dijo que el proceso no contó con las medidas necesarias para garantizar su integridad por lo que el secretario general del organismo, Luis Almagro, pidió que se repitan las elecciones presidenciales Es evidente que ha habido un viraje en América Latina que estos 10 años, 12 años, 15 años significaron o dieron la imagen de que el socialismo se instauraba a lo largo de toda América Latina Pero al darse el cambio, ¿quiere decir que se ha generado o se ha creado una nueva derecha? Yo creo que, por ejemplo, el tema de Brasil Muchos hablan de la radicalización de la derecha en América Latina precisamente por el caso de Brasil Bolsonaro ha quedado en declaraciones que a criterio de muchas personas es radical pero si lo vemos en un plano general tenemos exponentes como Sebastián Piñera Kuczynski cuando estuvo el año que estuvo gobernando y el recién eléctrico Iván Duque que se maneja en una línea muy dentro de los parámetros normales hablan de consensos, por así decirlo consensos sobre reformas que en sus países ya han funcionado y no quieren renunciar a ellas por ejemplo, es notable el crecimiento que tuvo Chile en el momento que se volcaron hacia la libertad económica hacia el respeto de las instituciones hacia un estado limitado de integrarse al mundo y lo mismo ha sucedido con Perú y con Colombia entonces el electorado que vive y que se siente una mejoría a nivel de su calidad de vida, mejor dicho que se siente que vive en un entorno de oportunidades que sabe que puede emprender con tranquilidad que si bien todos estos países tienen sus problemas se encuentran en un ambiente económico, institucional y social que ha mejorado su calidad de vida y que no quieren renunciar a ello entonces esa es la tendencia que se va marcando cada vez en América Latina el electorado y las personas se sienten mejor porque la izquierda en los gobiernos sin llegar, solo cabe mencionar el caso de Venezuela el caso de Cuba, el caso de Nicaragua y hace muchos años hablar de la Unión Soviética entonces tenemos todos estos casos que nos han demostrado que el socialismo no funciona por más que queramos que funcione, no funciona nunca va a funcionar, siempre termina en exactamente lo mismo en miseria, en muerte, en decadencia de una sociedad ¿a qué le atribuyes tú de que ese socialismo de que se presenta como reivindicador de las condiciones sociales de vida del ser humano fracase? porque es incompatible con lo natural de su mano ¿en qué? porque el hombre es naturalmente libre y busca mejorar siempre, en cualquier condición y en contrapuesto el socialismo y el comunismo por más que pretenden parten de una base filosófica que yo considero que es errada porque ellos buscan el hombre nuevo ellos hablan de reinventar el hombre y de crear el paraíso en la tierra de crear esta sociedad que es completamente igual donde no hay ricos, donde no hay pobres donde nadie es más que el otro y todo es absolutamente igual pero eso es imposible todos los humanos somos diferentes todos tenemos diferentes aspiraciones es una utopía pensar de que en algún momento vamos a ser iguales y peor mediante la fuerza del Estado o sea que venga desde arriba impuesto es incompatible con la naturaleza humana nosotros somos distintos y pensar de que vamos a ser absolutamente iguales en temas de ingresos no va a pasar nunca ¿hasta qué punto funciona la solidaridad en este tipo de ideología? solidaridad entendida desde el punto de vista del compartir hay algo que es muy claro para distribuir la riqueza primero hay que crearla entonces en un régimen del socialismo en primer lugar la riqueza es condenada por eso se habla mucho de la apropiación del capital y la expropiación de las empresas y suena que eso es algo que no se habla hace mucho tiempo pero no nos vayamos tan atrás hace por lo menos unos 10 o 15 años Chávez hablaba de expropiar las empresas en sus discursos políticos algo que ya se había intentado en la Unión Soviética desde 1919 y fracasó entonces hay algo que es clave en la sociedad hay que entender que para poder distribuir la riqueza primero hay que crearla y las condiciones para crear riqueza es a través de una sociedad de libre mercado donde se respete la libertad del ser humano la libertad de empresa, la libertad de mercado y no solo eso también las instituciones un estado limitado que asegura las reglas del juego para que todos podamos competir en igualdad de condiciones más no de resultados si bien es cierto que la izquierda representa todo esto que tú has hablado la eliminación de la propiedad privada la eliminación de la moneda todos conceptos establecidos por Carlos Marx en su tratado del capital pero vámonos al otro lado ¿y qué pasa con el capitalismo salvaje que solamente se preocupa de la ganancia sobre el capital? a mí me encanta este tema porque siempre lleva una discusión que es de fondo sobre hablar de los extremos y se suele poner al capitalismo salvaje de un lado y al comunismo del otro para luego converger en el centro pero para mí la defensa de los principios tiene que ser extrema uno no puede defender la libertad a medias uno no puede defender la libertad la propiedad la vida, la libertad y la propiedad que son los principios fundamentales de la prosperidad de una sociedad no se los puede defender a medias en el caso que se habla del capitalismo salvaje muchas veces del capitalismo salvaje se pone por ejemplo el caso de la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos que muchos intelectuales de izquierda lo llamaron como la conquista del capitalismo salvaje y todo lo que desencadenó luego pero si revisamos los hechos realmente fueron intervención del Estado que permitió eso el libre mercado se trata de que el Estado así como se habla de la separación de la iglesia y el Estado es la economía del Estado en muchos casos este es capitalismo salvaje yo prefiero llamarlo el capitalismo de amigos que es cuando los gobernantes los ministros los burócratas privilegian a ciertos empresarios y se enchufan al Estado y son privilegiados del Estado entonces empiezan a salir protecciones estatales para ciertos sectores y aquí se ha hablado mucho de las salvaguardias y se generalmente se utiliza la excusa de priorizar la producción nacional pero si leemos entre líneas realmente solo se trata de privilegiar un grupo de empresarios de cierta línea a costa del resto de futuros emprendedores o empresarios de la competencia internacional e incluso de los consumidores que en muchos casos estamos obligados a consumir productos nacionales que son más caros de productos que podríamos encontrar en la competencia local o extranjera me refería al capitalismo salvaje no precisamente este capitalismo de componendas aquel en el cual participan el amigo por el amigo o el poder por el amigo me refería a aquella disgregación filosófica económica práctica política en la cual lo que interesa es fundamentalmente generar ganancias sobre el capital sin importar la condición del ser humano mira hay para mí el tema del capitalismo es el sistema filosófico político social que más prosperidad ha generado a lo largo de la historia y si bien existen personas o empresarios que buscan la ganancia por la ganancia en desmedro del sentido común es decir si yo soy empresario y tengo empleados conmigo yo voy a buscar una mejoría para todos si yo me enriquezco el resto se enriquece ¿tú participas de la idea del capital participativo? ¿en qué sentido? de lo que estás diciendo yo creo en en el capitalismo en todos los beneficios que puede traer pero también en la condición humana en el sentido de que como mencionaba hay muchos empresarios que cometen el error de no mirar al equipo en el que tienen al lado y caen los errores de como usted menciona del capital sobre el capital en desmedro de los derechos humanos por ejemplo pero eso ya viene a ser como una prerrogativa personal y que por ejemplo no podemos agarrarnos una excepción para endilgar al resto del sistema por así decirlo claro definitivamente un sistema es un sistema más las excepciones muchas veces dañan al sistema precisamente esas excepciones son las que han provocado en un momento dado la necesidad o el brincar del populismo ¿tú identificarías al populismo de alguna forma con el socialismo? el populismo es es un virus que tiene dos caras hay el populismo de izquierda y hay el populismo de derecha y eso es eso no es propio de o el izquierdo o la derecha hemos tenido líderes populistas incluso en Ecuador de izquierda y de derecha y a lo largo de la historia latinoamericana se han presentado en distintas ideologías porque es una manera de captar el poder es una manera de captar audiencia de escuchar un electorado por ejemplo el presidente Trump que entró con un discurso que que caló en el votante promedio Donald Trump supo escuchar para bien o para mal cuál era la preocupación del americano promedio la interpretación es que se da que y que lo sigue usando el mismo discurso por supuesto en este momento lo estaban dando todavía más por supuesto pero precisamente porque sabe que la mayoría de su electorado piensa eso claro él responde al electorado blanco del centro exacto el que le dio el voto y el voto latino que tuvo Trump fue sumamente alto y también tenías incluso lo que es para mí inexplicable lo analizamos en el siguiente bloque por supuesto es momento de hacer la primera pausa en mesa análisis política actualidad regresamos en breve vamos a ver Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a Arianna Tanca, una conocedora de la política pese a su juventud. Arianna, nos habíamos quedado en el bloque anterior sobre el tema del populismo. ¿Hasta qué punto el populismo es el trampolín que permite que a esos líderes supuestamente salvadores que se nos han presentado en América Latina, hablemos de Correa, hablemos de Evo Morales en Bolivia, todos estos que hemos tenido, el mismo Lula da Silva, ¿hasta qué punto han apalancado su éxito en el populismo y qué líderes de derecha han ido por el mismo camino? Bueno, para mí el populista se lo identifica porque se crea un líder mesiánico, se crea un líder que es indispensable para la sociedad y que no tiene respeto alguno por las instituciones, que tienen un plan político que es, como ellos lo describirían, el cielo en la tierra, que se debe cumplir para llevar esta sociedad al progreso, a la prosperidad y que solamente ellos lo pueden hacer. Y lo vemos en el caso de Rafael Correa, de Evo Morales, de Chávez, que todos ellos manipularon las instituciones del Estado para poder arraigar su poder y llevar a cabo su plan político, independientemente si era legal, si era moral, pero el populismo se trata de eso, del poder por el poder, de la manipulación de instituciones. Pasa de ser una estrategia política de acaparar al electorado con discursos clichetescos que llamen a las masas a votar por ellos, porque recordemos que es un líder mesiánico que va a salvar a la sociedad de su sufrimiento. ¿El líder que se apalanca en el populismo es siempre de izquierda o puede ser también de derecha? No, el populismo no tiene ideología, se trata de un líder que se cree indispensable para la sociedad y este puede ser un líder de izquierda o un líder de derecha, y esto lo vemos en el caso de Donald Trump. Que el discurso de él se elabora a partir del miedo común que tiene el americano promedio. El americano promedio empezó a haber una ola migratoria, porque Estados Unidos es, ellos lo llaman el melting pot, como una gran olla donde se funden distintas culturas por la gran migración que han recibido. Entonces, para el americano promedio, piensa que los migrantes, específicamente los latinos, le están quitando el trabajo, y por ejemplo, Trump se agarra de eso para elaborar su discurso y su mayor propuesta de campaña que era el muro. El muro que divida México y Estados Unidos para que ningún mexicano vuelva a entrar a Estados Unidos. Pero ahora ya están de socios otra vez. Por supuesto. Entonces, a lo que voy es que el populismo no tiene ideología. Jair Bolsonaro es populista. Por supuesto, se escucha también el discurso que tuvo. En Brasil existe un problema gigantesco de inseguridad. Si ustedes leen cuáles son los miedos promedios del ciudadano brasileño, se encuentra la inseguridad. Entonces, una de las declaraciones que hicieron más impacto en los medios internacionales fue aquel que él dijo que la policía tenía que matar, porque los delincuentes no tienen derechos humanos. Más o menos por esas líneas. Entonces, ahí vemos cómo, una y otra vez, es el populista que se agarra de los miedos que tiene el ciudadano promedio para elaborar un discurso que lo ubica él como el salvador de la sociedad. Que una vez electo, el país no va a tener miedo, no va a sufrir nunca más, porque lo van a tener como presidente, que los va a sacar adelante. ¿Cuál es el temor más grande que tú tendrías a un gobierno populista? El abuso de poder. ¿Por qué? Porque desde el poder político, por ejemplo, voy a citar el ejemplo de Rafael Correa cuando intentó, mejor dicho, reformó la constitución para permitir su reelección y que luego por la presión política y social se tuvo que echar para atrás, por así decirlo. Pero ahí vemos cómo esas ganas de amar tanto el sillón presidencial que recurrió al punto de manipular todas las instituciones del Estado, no solo la Corte Constitucional, pero también el Tribunal Supremo Electoral, que no, perdón, ya no es el Consejo Nacional Electoral, para poder realizar este... porque se creía tan indispensable en el sistema político que decidió reformar la constitución para asegurarse indefinidamente en el sillón presidencial, porque Rafael Correa, él pensaba que era indispensable para la sociedad ecuatoriana y que el proyecto político de la revolución ciudadana tenía que seguir. Y para que tenga una referencia, Álvaro Uribe también quiso hacer lo mismo en Colombia, con la misma justificación, él decía que su trabajo estaba inconcluso y que él tenía que seguir en Colombia porque tenía que seguir luchando contra los paramilitares y el narcotráfico. Entonces ahí vemos que el populismo y las ganas del poder por el poder se presenta en la izquierda y en la derecha y en todas sus formas. Ahí me salta una duda ya de tema político, que me la vengo planteando hace rato. Si Correa reformó la constitución para poder continuar en el poder, si tenía, di tú, todos los adeptos tales así que todavía tiene una base política de un 25 a 30%, ¿por qué dejó el poder? Yo creo que esa es una pregunta que se encuentra en la conciencia de él. Todos hemos visto los escándalos de corrupción, no solo en Ecuador, pero en América Latina. Y que aquí, al menos en nuestro país, no hemos llegado al fondo de ver cuánto dinero público se gastó en corrupción durante los 10 años que él estuvo aquí gobernando. Y que continúa gobernando porque aunque se quiera pensar que Lenny Moreno y Rafael Correa son opositores, eso es simplemente ser ingenuo. ¿Tú no crees en la desunión de Moreno y Correa? Quizá a nivel personal, sí, pero a nivel ideológico continúan en lo mismo. Por más de que el gobierno actual ha tomado ciertos giros, ha tomado ciertas decisiones, pero no se ve, no sigue un plan. No hay una dirección exacta hacia dónde vamos como país. Esta incertidumbre incluso se refleja en las encuestas de aceptación que mantiene el presidente, que cada vez son más bajas. ¿Tú no crees de que sea posible el tema de que pase por el asunto tal cual un divorcio, en donde poco a poco tienen que irse destruyendo los nexos y raíces? Yo espero que el gobierno actual escuche las recomendaciones que se hacen desde la academia, desde las cámaras, para llevar al país hacia la prosperidad. Porque son muchas cosas que se tienen que hacer. Y desde mi opinión, creo que se están tomando medidas muy por encima. Y yo creo que esto es por miedo a la presión popular, a las medidas, porque hay cosas que se tienen que hacer que no son populares. ¿Cómo qué? Yo creo que Ecuador tiene que abrirse al mundo, por ejemplo. Yo creo que tenemos que hacer una reforma laboral flexible, porque hoy, como están las cosas, todavía son 6 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo formal. ¿Tú participas de la reforma de la jornada de trabajo? Por supuesto. Yo pienso que un código laboral como está ahora, que no se han hecho mayores cambios, es lo que ha llevado a que tengamos, como le dije, 6 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo, el subempleo, la informalidad. Una pregunta de cajón. Tú tienes 26, 27 años de edad. ¿Los jóvenes de tu edad piensan así? ¿Podrías generalizar? En mi generación existe un fenómeno del freelancing. Ya. Y hay muchos, de hecho hay un índice de emprendimiento en Ecuador, en el cubico Ecuador, en uno de los países más emprendedores, que suena muy bien, pero cuando uno lee las razones por qué los ecuatorianos y los jóvenes de mi generación emprenden, es por necesidad, por la incapacidad de encontrar un trabajo que les significa a ellos poder mantener su ritmo de vida, que les permite a ellos llevar, en muchos casos, el pan a su familia, ayudar a sus padres. Y esta es la realidad del trabajo en el Ecuador. Y eso hay que discutirlo sin vendas en los ojos. Muchos hablan de los derechos de los trabajadores, que se ha avanzado muchísimo en asegurar la dignidad del trabajo, pero también hay que poner, hay que entender que la sociedad se maneja a través de los incentivos. Y a veces no existe el incentivo de contratar por miedo a las demandas laborales, por miedo a que no se pueda mantener un trabajador por mucho tiempo por todos los costos que ello implica, no solo en el momento de las aportaciones, sino también en el momento de despedirlos. Y todas estas instancias que se vuelven como angurrientas para poder empezar o terminar una relación laboral. Que en muchos casos, incluso divorciarse es más fácil que terminar una relación laboral. Entonces, hay que entender, y el gobierno tiene que entender, que la sociedad se maneja a través de los incentivos. Si no existen incentivos para contratar, la realidad del empleo no va a cambiar. Dime una cosa, los millennials, ¿se da el mismo fenómeno millennial de condición intelectual, de condición sentimental, de condición de ubicuidad en la sociedad en todas las clases sociales? ¿Es igual? ¿Tú crees que el pensamiento es igual entre los que viven en el centro, los que viven en San Borondón, los que viven en las zonas de pauperadas de Guayaquil? Yo creo que es un sentimiento general que existe, independientemente del nivel de ingresos, de la riqueza de donde se vive. Por supuesto, quienes tienen más ingresos tienen otro tipo de prioridades, pero la preocupación es la misma. Tenemos jóvenes, incluso en el quintil más pobre de nuestra sociedad están los jóvenes que no estudian ni trabajan, que se les llama los ninis. Y eso ya entramos en un tema tangente, digamos, de la asignación de los cupos universitarios. No logran acceder a la educación superior y a la falta de educación superior tampoco pueden encontrar un trabajo y generalmente recurren a trabajos informales para poder llevar el pan a la casa. Y me refiero a trabajos informales, ya hablando de los quintiles más pobres, por eso vemos tantas personas en los semáforos o vendiendo aguas, que para mí es muy noble. Para mí el mercado informal es tan importante como las transacciones de millones de dólares del mercado internacional. Sí, porque en el mercado internacional te produce utilidades. Los que venden el agua en el bus es para comer. Exacto, y es igual del noble. Para mí, y ahí se notan las ganas que mucha gente tiene de trabajar y no logra encontrar las oportunidades, porque para mí es tan noble ver a una persona vendiendo una botella de agua en el calor inclemente de Guayaquil y que te la llevan al semáforo para que tú tengas la comodidad de tomarte un agua congelada en tu carro y para ello significa los 25, los 30, los 50 centavos que tú le das por esa botella de agua o el dólar que tú le das por la botella de agua, que eso le genera ingresos para por lo menos comprar una cubeta de huevos, un pan para llevar a su casa. Y es igual de noble que cualquier transacción a nivel empresarial. Vamos a seguir viendo esta realidad política social en el siguiente bloque. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente. ¿Qué opinas? Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Continuamos junto con Arianna Tanca, politóloga guayaquileña, joven, miembro de la Fundación Ecuador Libre. Nos interesan las dos condiciones, mujer joven, politóloga. ¿Qué piensas del camino que están andando los partidos políticos luego de los 10 años de Correa? Yo tengo una... Aquí se está hablando mucho sobre el regreso del neoliberalismo, se está hablando mucho de la radicalización de la derecha, del auge de los conservadores. Pero para mí hay que ir más allá de las etiquetas. Hay que dejar el etiquetado a un lado y hay que realmente analizar los temas de fondo. Ver desde los principios hacia dónde nos quieren llevar. Por ejemplo, la derecha local, que se suele... Uno entendería como derecha que está abierta al mercado, que es promercado. Pero muchas veces ese discurso se queda a medias. Por ejemplo, se han... Y en un tema muy simple, el tema de Uber y Cabify, que se ha convertido ya en una... Ya casi en un tema político. En un debate nacional. Exacto. Hoy en día el mundo está tan globalizado, que es un error combatirles o declararles la guerra a estas plataformas digitales que no solo representan ingresos para los conductores, sino que también aparecen como una respuesta a un problema de movilidad, de transporte. En los taxis amarillos muchas veces se han escuchado por montones casos de robos, de violaciones, de... Y surgen para mejorar esta experiencia del consumidor. Y desde... Y por temas incluso de populismo, que ya le hemos hablado, por mantener al... Al gremio de taxistas de un lado, muchos políticos han incluso condenado las aplicaciones de Uber y Cabify en muchos momentos intentó evitar que circulen. Y entonces, a eso es lo que voy, que a veces las etiquetas nos engañan. A veces un político se puede presentar de derecha o se puede presentar de izquierda. Y en muchos casos en el tema de la derecha, que muchas veces se presentan con esta etiqueta de derecha, justamente para complacer una parte del electorado. Pero en el momento que empiezan a actuar y en el momento que empiezan a ejecutar sus propuestas, se da cuenta que realmente lo que han hecho es reciclar recetas del pasado, incluso toman tintes del socialismo para ejecutar sus planes de gobierno o para ejecutar sus propuestas. Por eso es muy importante, antes que fijarnos en el etiquetado de catalogar a uno como derecha, como izquierda, como radical, revolucionario, es mucho mejor simplemente concentrarse en lo básico, en los principios, qué es lo que están promoviendo. Si eso, como mencioné, para mí los pilares de la prosperidad de una sociedad es la vida, la propiedad y la libertad. Se ha hablado mucho de que el ecuatoriano no sabe votar. En este momento, cuando ya Correa lo pone a un lado en el movimiento nacional, en la política nacional, los partidos políticos reaparecen luego de un dudoso silencio de casi 10, 11 años, salvo honrosísimas excepciones. En este momento, ¿tú crees que esos partidos políticos van a lograr ponerse a tono, van a lograr convencer a este electorado, que está en este momento entre los 21 y 30 años, 35, 40 años? El desafío es sumamente grande, pero yo insisto que hay que, porque muchas veces se cae en la trampa de volcarse únicamente a lo que quiere el electorado. Y esto no quiere decir que no hay que tomar en cuenta las necesidades, y esto no quiere decir que se va a ignorar, entre comillas, al pueblo. Yo creo que el desafío es mucho más grande, porque el país se encuentra en una situación donde se necesitan hacer reformas de fondo, y que a mucha gente quizás no le va a gustar, porque existen ciertos prejuicios, por ejemplo, sobre la flexibilización laboral, existen prejuicios sobre las bondades del libre mercado, existen prejuicios sobre los beneficios que podrían traer la privatización en ciertos sectores, existen prejuicios sobre las bondades que trae un Estado limitado, y sobre la importancia de las instituciones. Entonces, muchas veces, los partidos políticos, salvo poquísimas excepciones, se ponen en el plan de la demagogia, de, con la excusa de escuchar al electorado y sus necesidades, proponen cosas que no tienen ni pie ni cabeza. En el caso de, volvemos a Rafael Correa, que una de sus propuestas centrales, digamos, fue la afiliación del IES, que empezó a promover la afiliación un poco más y de las mascotas al IES. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos un IES que no es capaz de responder ante las necesidades del electorado, ¿verdad? Entonces, por un lado, se escucha al electorado, pero de forma maliciosa, de forma demagógica. Si se va a escuchar al electorado, se tiene que escuchar con el compromiso de hacer las reformas necesarias que aseguren mejoría en la calidad de vida. Es decir, que aseguren que el ecuatoriano promedio aspira mejores oportunidades y tenga mejores oportunidades para prosperar. Entonces, ahí está el pilar de las propuestas de campaña. Por un lado, escuchar, ver las necesidades, y luego ver cómo esas necesidades se pueden resolver de la mejor manera. Y en muchos casos, esas mejores maneras, y yo insisto, el libre mercado y el sistema de la democracia liberal, son los que han asegurado prosperidad a los largos de los años. No es una sociedad perfecta, es una sociedad perfectible, y que asegura mejores oportunidades para todos los ecuatorianos. Sin embargo, para que un político pueda sentarse a hablar abiertamente como lo estoy haciendo yo, es, y salvo honrosas excepciones en las elecciones pasadas, que muy pocos políticos, me atrevo a decir que únicamente fue Guillermo Lazo quien habló abiertamente de estos temas, y quien creó un plan de gobierno que recogían las necesidades del ecuatoriano promedio y las transformó en una propuesta de campaña que hoy en día no son populares, a pesar de que son necesarias. ¿Por qué no son populares? Porque a nadie existe este, como le dije, prejuicio sobre el empresario explotador, el capitalismo salvaje, y en el momento que se hablan de todas estas propuestas que son absolutamente necesarias para llevar al país a la propiedad, son estigmatizadas como, en el caso de Rafael Correa, que habla de la larga noche neoliberal y cómo asocia todo este periodo que afectó negativamente a toda la sociedad ecuatoriana y lo quiere endilgar a un sistema, a un sistema que nada más ha hecho sacar a millones de la pobreza, en el caso de China, que incluso China es pro-mercado, a pesar de que no tiene instituciones liberales, pero dentro de todos los problemas que existen en China está abierto al mercado y eso logró sacar a cerca de 3 millones de chinos de la pobreza. Sin embargo, hablar del libre mercado aquí en Ecuador es un pecado. ¿Qué crees tú que debemos hacer para poder hacer de que el electorado, la gente común, la gente promedio, se entienda más, se acerque más al análisis político real y no se dejen convencer de esos cuentos que presentan generalmente los populistas? Yo creo que es muy importante la educación. La educación y más allá de tener acceso a la educación, que existe educación de calidad, que enseña a nuestros jóvenes desde muy pequeños a ser críticos, a tener pensamiento crítico, a no dejarse llevar por lo que me dice incluso mi mamá, mi papá, sino empezar a formar mentes críticas. Y incluso el activismo juvenil juega un papel muy importante en la educación y de preparar al electorado. Existen muchas organizaciones que dedican su día a día a conversar con las personas más pobres de este país para entender su realidad y asimismo intercambiar opiniones y dejar de pensar que el pueblo es ignorante y poner nuestro granito de arena a construir la sociedad que realmente queremos ver. Entonces, si nosotros tenemos este prejuicio de que el pueblo es ignorante, pero no hacemos nada por mejorarlo, nos hace parte del problema. Yo creo que espacios como esta mesa de análisis, debates, diálogos en las universidades, donde se pueda libremente hablar de todos los temas, ayuda a que las personas se enteren de que existen más opciones que la derecha y la izquierda, que existen más opciones al populismo y la demagogia y que muchas veces lo que leemos en los periódicos o escuchamos en los políticos son mensajes cargados de estigma y que no muchas veces responden a los hechos y a la realidad. ¿Hasta qué punto las expresiones de los editorialistas, de los comunicadores y de los periodistas tú crees que puedan estar un poquito marcadas hacia una orientación política o no? Yo creo que siempre, todas las personas tienen su sesgo personal y van a intentar conversar al lector de aquello. El truco está en que exista más debate y más diálogo, en el que yo pueda, digamos, si leí una columna que creo que está equivocada en los hechos, yo puedo dar a ser mi derecho a réplica y que el lector tenga los dos puntos de vista y así se pueda formar el criterio. Entonces, hoy en día existen un montón de herramientas para ayudar a los jóvenes. Por ejemplo, el acceso a internet, hoy todos los jóvenes tienen acceso, me atrevo a decir que casi todos los jóvenes tienen acceso a internet, un teléfono, vemos este fenómeno de los influencers, los youtubers, y digo, ¿por qué no aprovechar las herramientas que ya están para empezar a forjar el pensamiento crítico en los jóvenes, en los niños, de utilizar las herramientas que tenemos, redes sociales, todo lo que está a nuestra disposición, porque hoy en día la conversación que usted y yo tenemos la pueden ver muchas personas en el país y la pueden seguir replicando. ¿Y por qué no tomamos este ejemplo y hacerlo más masivo? Digamos, el hecho de poder tener un smartphone que pueda grabar una conversación y luego colgarlo en una red social para que más personas se enteren. Tenemos herramientas que hoy en día son valiosísimas y que debemos utilizarlas para poder poner nuestro granito de arena y empezar a hacer el cambio en la sociedad que necesitamos. ¿Los jóvenes siguen el mensaje que quieren oír o los jóvenes sí aceptan un mensaje que difiera de sus pensamientos? Yo creo que eso depende, una vez más, del pensamiento crítico. Hay personas que están acostumbradas a seguir lo que la corriente dice y hay personas que se paran firmes en la convicción de sus principios. ¿La juventud ahora cómo es? Yo me atrevería a decir que son personas, que somos personas que defendemos principios, independientemente de donde estemos. Fabulosa tu respuesta. Hacemos la última pausa en Mesa Análisis Política Actualidad. Regresamos inmediatamente para la conclusión de este programa. Mesa Análisis Política Actualidad. Continuamos en este último bloque de Mesa de Análisis Política de Actualidad para revisar al final cuál ha sido el resultado de ese viraje hacia la derecha de algunos gobiernos de América Latina y definir si es que realmente viraron hacia la derecha o están en una posición que no sabemos qué mismo podrá arrojar de resultados. ¿Qué significa este viraje hacia la derecha? ¿O qué significa ese permanecer en la izquierda, como por ejemplo el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, el de Cuba, el de Venezuela? ¿O los otros extremos, las antípodas, Colombia, Chile? ¿Qué pasa? ¿Cómo vemos? ¿Hacia dónde va el tema? Bueno, es importante recordar que desde el Foro de Sao Pablo la región viró a la izquierda y son los años recientes que se han tomado medidas hacia, no voy a decir la derecha, sino más bien hacia la prosperidad. Porque como mencioné anteriormente, yo creo que el fondo del asunto es ver los principios atrás del discurso, más no la etiqueta con la que nos presentan. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, con las presidencias de Sebastián Piñera, cómo la economía chilena despunta todas las acciones que se tomaron, en la apertura al mercado, la posibilidad de crear empresas en un día, trámites prácticamente online. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, ahora con Iván Duque, que su propuesta de campaña se centró básicamente en respetar la propiedad privada, la libertad de empresa y un gobierno limitado. Entonces, mucho se habla de la supuesta radicalización y el giro hacia la derecha en América Latina, pero la verdad es que yo veo propuestas llenas de sentido común. ¿Cómo lo vence a Macri? Macri se presentó como un candidato de derecha, y no solo de derecha, sino que incluso emulaba principios liberales, porque hay una diferencia muy marcada entre la derecha liberal y la derecha conservadora. Son dos mundos completamente distintos. Antípodas. Entonces, Macri se presenta con esta postura, que incluso yo pensé que era un liberal de cepa que podría llevar a Argentina a lo que alguna vez fue, porque Argentina era como un Europa dentro de América Latina. Luego vino la plaga de los Kirchner, y bueno. Bueno, se presenta con esta postura, y él entró a hacer las reformas con cierto gradualismo. El problema es que no pudo cumplir con todas sus promesas de campaña, e incluso se volcó a contradecir un poco la propuesta liberal que él había comentado en un principio. Entonces, aumentó el gasto público, aumentó la nómina de burócratas, se aplicó control de precios, casi casi sacó a Uber y a Cabify de Buenos Aires, y a pesar de ser un empresario, y que tuvo en sus manos una oportunidad para hacer de Argentina un país próspero, las medidas gradualistas lo llevaron a ser menos peor que un Kirchner. ¿Tú crees que Fernández y Fernández puedan ganar en Argentina? Pudiera, pero a lo que realmente quisiera hacer énfasis aquí es que hay que concentrarnos mucho en la defensa de los principios, y que no dejarnos asustar por la palabra radical o los extremos, porque como mencioné, creo que la defensa de los principios hay que llevarla al extremo. La defensa de la libertad individual hay que llevarla a un extremo, y hay que presionar a nuestros políticos para que se toquen los temas que se necesitan tocar de fondo, en el caso de Ecuador, que se hable de la necesidad de libre mercado. Por ejemplo, el tratado con la Unión Europea es muy beneficioso para los ecuatorianos, y ahora que se habla de la oportunidad de entrar a la Alianza del Pacífico, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Entonces, y en general, en toda Latinoamérica, el objetivo es volcar a la región hacia una región próspera. El tema, perdóname que me brinque un ratito hacia otro lado, el tema de la corrupción de Odebrecht, que ha marcado y asignado a muchos presidentes a lo largo de América. ¿Los políticos son corruptos de por sí? Esa es una respuesta que tiene varias, tiene una profunda, un debate filosófico moral que lo vienen haciendo los filósofos políticos hace mucho tiempo, en el sentido de que si los políticos son ángeles o demonios, y yo creo que debemos volcarnos a la naturaleza humana. Que nosotros los humanos no somos ni ángeles ni demonios, somos lo que somos, y siempre vamos a velar por nuestro interés. Y la sociedad se construye bajo incentivos. Entonces, si tenemos un político, cualquier burócrata, cualquier político, cualquier presidente, no podemos ser ingenuos y pensar que son ángeles, porque la naturaleza humana no la podemos controlar, no existe ley que controle la naturaleza humana. ¿El movimiento político los obliga a entrar en componendas? Como dije, eso yo creo que es un tema profundamente de naturaleza humana. Muchas veces es el poder por el poder, de querer acaparar más dinero, de querer acaparar, de sentirse poderoso frente al resto, por las relaciones de poder. Y por eso yo creo que, como la naturaleza humana no la podemos controlar, pero sí podemos controlar el Estado. Entonces, por eso es la necesidad de hablar de un Estado limitado. ¿Tú eres partícipe de establecimiento de regulaciones dentro de un Estado? Yo soy partícipe de un Estado completamente limitado, que poco a poco vaya quitando los tentáculos de ciertos sectores de la sociedad que se pueden mejorar y que pueden prosperar a la mano del sector privado. Y a medida que poco a poco se vaya retirando el tentáculo del Estado de diferentes sectores de la sociedad, podemos ver una mejoría en la sociedad. Que entre menos el Estado tenga que lidiar con fondos públicos, entre menos burócratas tengan el poder de asignar los montos de las obras públicas, por ejemplo, que ahí es donde están los mayores, lo hemos visto con el caso de Brecht, donde está el mayor lleve de la historia. Si cada vez ponemos límites y pesos y contrapesos y una fiscalización constante al Estado, yo creo que podemos lograr las metas anticorrupción. El tema de la corrupción no solamente hablemos de América Latina. Me estaba acordando en este momento cuando conversábamos que también tocó algunos países de Europa, los parientes del rey Juan Carlos. En Estados Unidos se habló mucho del hijo, del yerno de Trump. En gobiernos anteriores se ha hablado también de ciertas personas allegadas a los gobiernos, diferentes gobiernos americanos. Entonces vemos que es un tema que aparece por todos lados. ¿Qué tenemos que hacer los electores o qué podríamos hacer en un mundo ideal para poder tratar de evitar la presencia de este tipo de intereses en el juego político? Lo primero es exigir un límite al Estado. Ya. En primer lugar, poner límites muy claros al control y al poder estatal. Y también un poco revisar, Montesquieu decía que la regulación ineficiente, el exceso de leyes, hace que las leyes que sí son necesarias sean desvalorizadas. Entonces también un poco revisar la legislación del país y empezar a eliminar todo aquello que es un obstáculo para la prosperidad. Pero es esencial un Estado limitado, un Estado que se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Porque si le damos, ya está probado en distintas áreas, que si le damos más responsabilidades al Estado, no falla. Y lo podemos ver en el IES, lo podemos ver en la educación superior, lo podemos ver en el acceso a la educación primaria y secundaria, podemos ver incluso en el sector de los hospitales públicos, que cada vez que le intentamos dar más responsabilidades al Estado, cada vez hay más problemas. Y empezar a pensar en soluciones reales que han funcionado en otro país y que sin embargo no se discuten porque acarrean un costo político muy alto. Por ejemplo, hablar del voucher educativo que implementa Chile, en el caso que se subsidia a través de la demanda y no de la oferta. O sea, todos los meses los padres chilenos reciben un cheque con tanto valor para que ellos elijan en qué institución del sistema público o privado sus hijos van a estudiar. De esa manera, las instituciones, tanto del sector público y privado, pelean, es una sana competencia, porque buscan acaparar la mayor cantidad de estudiantes. ¿Y cómo lo hacen? Mejoran sus mallas, contratan mejores profesores, mejoran la infraestructura. Y son todos esos debates que, aunque no parezca, son necesarios, porque entre menos responsabilidad le damos al Estado, vamos a encontrarnos con menos casos de corrupción. Entonces, la corrupción hay que mirarla como de manera general, no solo en centrarnos en aspectos que son muy importantes, como la independencia de las instituciones, como la fiscalización. Y todo eso se va a lograr cuando, a la medida que vamos construyendo un Estado más limitado. En la época anterior, en estos 12 años anteriores, se estableció como punto fundamental para el nuevo Ecuador la necesidad de manejar las cosas a través de la meritocracia. Se pusieron límites de estudios de cuarto nivel para el ejercicio de muchas profesiones, de muchos cargos. ¿Tú crees que esto es correcto? Hay una frase que a mí me encanta, que no se pueden hacer políticas públicas a partir de las buenas intenciones, sino que hay que fijarnos en los resultados. En este caso, fue una política pública que quiso asegurar la calidad de la educación superior desde arriba. Y en muchos casos, como le exigió a los profesores y a los rectores tener PHD o maestrías, muchas personas se volcaron a conseguirle una maestría de medio pelo, por así decirlo, con el solo fin de poder asegurar su trabajo. Pero realmente, para mejorar la calidad educativa, existen otras reformas antes que exigir un PHD o una maestría para poder dar clases. ¿Cuáles? Por ejemplo, lo que mencionaba sobre el voucher educativo. Porque la sana competencia te obliga a ti como universidad o como colegio mejorar tus servicios para atraer a tus clientes, o sea, tus estudiantes. Tus estudiantes. Y, por ejemplo, el sistema, en el caso de la educación superior, que tenemos el CASES, que es ahora, todas las evaluaciones que tuvo la intención de eliminar las universidades de garage, por ejemplo. ¿Y qué ocasionó esto? Ocasionó un listado de criterios que necesitaba cumplir la universidad, en muchos casos que no eran ni necesarios, porque pensaron que la calidad, a más regulación, mejor calidad. Y mostró que no es así. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que surgieron en la campaña anterior era que los vendedores de la calidad no sean organizaciones estatales, sino que, digamos, el CENESIC o el Ministerio de Educación avale una lista de evaluadores nacionales o internacionales y que cada universidad pueda decidir quién los evalúa. De esa manera, se asegura que los criterios no estén politizados, porque uno de los mayores errores que tuvo, que tiene la educación superior, es que las instituciones sean politizadas. Y no velan por el bienestar de la calidad de la educación y de los estudiantes, sino más bien que buscan... Son criterios políticos los que buscan acceder, más no técnicos. Una última pregunta, porque se nos acabó el tiempo. ¿Es mala la política para la juventud o es necesaria? Yo creo que los jóvenes tenemos que estar enterados y activamente participando de espacios de diálogo y debate, de estar enterados de lo que sucede a nuestro alrededor, de tener un pensamiento crítico y de ser capaces de defender nuestros principios así no sean populares, así no sean... que tengan mucho estigma, sino ser capaces de defender los principios de lo que nosotros creemos y exigirle a las personas que nos aspiran gobernar que respeten los principios, ¿no? Y estar activos de estar en debates, en mesas de diálogo, en enterarnos qué es lo que está subiendo... Y dar nuestra decisión. Exacto. Te agradezco infinito, muchísimo. Te agradezco por haber estado con nosotros. Nos has dado luces de una forma de pensar distinta. Agradecemos a nuestra invitada por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz permanentemente como forma de ser de su vida, como parte de su entorno, como parte de su quehacer. Y a través de la paz, lleguen a la felicidad. Hasta otro momento. ¡Gracias! ¡Gracias!